TURURURURU TURURURURU A las orillas del Tormes, cuando se lava la cara, se perfuma con la morena, las brisas en las aguas, TURURURURU 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 Son de las llanas los flores, flores de mis alabanjas, en aquel valle floridoso de mis esperanzas. ¡Michabra! Lleva en sus ojos beños, luz de alegría. ¡Michabra! Lleva después su pecho, rosa y amor. ¡Michabra de Salamanca, tierra querida, el alma de los piagos, España y sol! TURURURURU 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 Yo no sé qué poder tiene los brazos de mi charla, que cuando se miran, madre, se me clavan en el alma, que tururururú, que tururururú. Porque son como dos soles, soles de mis alabanzas, un perito luminoso, que arroba el agua clara. Mi charla, lleva en sus ojos de Dios, luz y alegría. Mi charla, lleva dentro en su pecho, rosa y amor. Mi charla de Salamanca, tierra querida, el alma de los charlos, España y el sol. Gracias por ver el video.